Señor Presidente, Excelencias, es para mí un verdadero honor dirigirme a este foro para realizar un llamado urgente en la acción, porque necesitamos redoblar los esfuerzos y cumplir las promesas de igualdad, justicia y reconocimiento para los pueblos afrodescendientes. Al proclamar el diseño internacional de las personas afrodescendientes, los Estados miembros de esta organización nos comprometimos a erradicar las injusticias sociales heredadas de la historia a luchar contra el racismo, los prejuicios y la discriminación racial. Pero seis años después, lamentablemente, seguimos en deuda. A pesar de que se han realizado esfuerzos en las distintas regiones del mundo, no hemos garantizado aún el ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los y las afrodescendientes, así como su participación plena y efectiva en todos los ámbitos del quehacer humano. La pandemia puso en evidencia y acrecentó las inaceptables brechas de desigualdad que enfrentan millones de afrodescendientes en todo el mundo, afectando de manera sensible a las mujeres, a la niñez y a las juventudes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, Cepal y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha realizado, presentado importantes reportes en el último año sobre las inaceptables condiciones de racismo sistémico que caracteriza la realidad y la vida de millones de afrodescendientes. Necesitamos hechos, no palabras. Hechos que cambien las condiciones de vida y que den certeza a las niñas negras que nacen hoy, que podrán estudiar lo que quieran, que no serán víctimas y obligadas a tener embarazos forzados, que podrán jugar libremente, que serán tratadas sin discriminación y que tendrán el derecho a ser felices. Necesitamos hechos, no palabras, para asegurarle a los niños negros que nacen hoy que podrán caminar tranquilamente por las calles sin ser víctimas del perfilamiento racial ni de la brutalidad policial. Necesitamos hechos, no palabras, para que las personas africanas y afrodescendientes sean beneficiarias directas de un desarrollo humano, sostenible e inclusivo. Hace más de un año, el asesinato de George Floyd movilizó a millones de personas de distintas etnias y culturas en diversos lugares del mundo. Bajo la consigna de que las vidas negras importan, para abrazar la vida de las y los afrodescendientes y lanzar un grito desesperado por la igualdad, un grito de amor y de respeto para todas las personas afrodescendientes. Esta nueva generación de jóvenes de diversas identidades consideran que ya ha sido suficiente, que no se puede tolerar más la muerte despiadada y la discriminación descarada, que no se deben de repetir los errores del pasado, que no es posible guardar silencio y que no se puede ser cómplice de la injusticia, de la brutalidad y del dolor que aqueja por años y que han sufrido las personas africanas y afrodescendientes. Esta creciente generación moviliza y coloca diversas perspectivas y demandas en la agenda pública, permitiendo espacios para promover cambios en los marcos normativos para combatir la exclusión, la injusticia y la desigualdad. Es fundamental, sin embargo, garantizar que estas nuevas perspectivas y estos nuevos marcos normativos tengan la participación activa de las personas afrodescendientes en todos los procesos. Agradezco profundamente a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas, a doña Michelle Bachelet, porque ha presentado un reporte recientemente, la semana pasada, que ofrece una amplia mirada del origen del siglo de malos tratos que han sufrido las personas africanas y afrodescendientes. Esencialmente derivados del comercio y la trata trasatlántica de personas esclavizadas y que busca una estrategia transformadora para abordar el impacto que ha tenido y la continuidad hasta la actualidad. Mi país respalda en todos sus extremos este informe y se suma el llamado a los estados para dejar de negar el racismo y empezar a desmantelarlo. Es urgente afrontar el legado del pasado y ofrecer reparaciones. Agradezco también la respuesta que hemos recibido a la solicitud de Costa Rica del Fondo de Población de las Naciones Unidas, presidido por Natalia Canem, y la Cepal, presidido por Alicia Bárcena, para realizar robustos informes que evidencian la cruel realidad que viven afrodescendientes en esta parte del mundo. Mi agradecimiento también al compromiso demostrado por el Secretario General de las Naciones Unidas de esta organización y de la señora Secretaria General Adjunta, que está construyendo caminos para que mujeres africanas y mujeres afrodescendientes podamos trabajar juntas y liderar los cambios urgentes para la inclusión de millones de personas. Al igual que todos los países del mundo, Costa Rica también enfrenta sus propios desafíos. Pero hemos demostrado que con liderazgo podemos, y con visión y compromiso, es posible avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos y de una vida digna para las personas afrodescendientes. Libre de amenazas y discriminaciones. En diciembre de 2019, esta Asamblea General aprobó y adoptó por aclamación una resolución presentada por el gobierno de Costa Rica, con el copatrocinio de 52 países, 52 estados miembros, para declarar el 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Al proponer la adopción de esta fecha, Costa Rica quiso hacer justicia de las luchas que por siglos se han impulsado, de las luchas, las esperanzas y las resistencias de los pueblos negros y comunidades afrodescendientes en todo el mundo. Y además, cumplir con el sueño liderado por Marcus Garvey y por quienes participaron activamente y se congregaron aquí cerca, en 1920, en el Madison Square Garden, para con el fin de promulgar la Declaración de los Pueblos Negros del Mundo, hace 101 años. No esperemos 100 años más para cumplir los sueños, las promesas y los derechos. Les invito para que cada uno de ustedes, cada uno de sus países, este 31 de agosto podamos marcar el inicio de una nueva era, de un nuevo camino, de una nueva esperanza, de una nueva ilusión para millones de personas. Excelencias, Costa Rica ha tenido el honor de recibir junto a la República de Chad la importante tarea de liderar las discusiones intergubernamentales alrededor de esta Asamblea General. Para el establecimiento del foro permanente de afrodescendientes, un mecanismo que ha sido demandado por mucho tiempo y que hoy estamos en el contexto y en la mitad de este decenio a punto, en los tiempos correctos para la movilización global y garantizar que se cumpla. Estamos llamados a materializar este compromiso y el foro permanente de los pueblos afrodescendientes tiene por idea, ideal, llevar sus voces al centro de nuestra acción y reflexión al tiempo que abrirá nuevas avenidas para el trabajo articulado entre los estados. La arquitectura de las Naciones Unidas y las personas afrodescendientes por sociedades verdaderamente inclusivas, diversas, pacíficas y justas. Es tiempo de forjar una visión compartida en la que todas las voces sean escuchadas un mundo nuevo de justicia e igualdad. Como vicepresidenta de Costa Rica, hago un llamado urgente a esta Asamblea General para apoyar firmemente la concreción del foro permanente de personas africanas y afrodescendientes. Excelencias, 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 The road to recovery from the pandemic must address and reverse the case of exclusion and build systems and institutions that work for people while leaving no one behind. That is why Costa Rica will launch this year with the support of governments and civil society the Global Coalition Against Racism and for Reparation, which will include the necessary coordination with prominent leaders, international organizations, countries and private sector, as indicated by the SDG 17, to promote and guarantee practical action for human rights of Afrodescendientes and fight against racism. In this road to exclusion, inclusion, we also need to make visible the Afro agenda with its perspective reparation action to raise the voices of Afro descendant women and young people to strengthen the work of human rights organization against racism and carry the necessary action to close the gap faced by Afro-descendants. Excellences, Excellences, Today, more than ever, we have to accelerate the actions worldwide to make the injustice racial injustice, make the end of the impunity for the violations of human rights and want to make the voices of African people and the rights of African people be understood. Mettre fin au racisme est affaire de vœux et est essentiel pour construire sociétés plus justes, démocratiques et égalitaires. Ese tiempo ya que hagamos un verdadero pacto. Es lo que necesitamos para demostrar que las vidas negras importan. Construyamos juntos una potente coalición contra el racismo sistémico. Definamos una ruta de reparaciones para que cada niño y cada niña africana y afrodescendiente tenga la garantía de una vida plena y digna en donde pueda alcanzar todos sus sueños. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.